Los rocinegros de la clase. Buenas tardes, Jorge. Mira, yo siempre les he dicho a mis jugadores que puede haber muchas versiones de diferentes partidos, pero cada partido es único. El partido que ellos nos ganan, nos ganan bien y bueno, se quedó allá atrás. Ahora es otro partido, son otras circunstancias, son otros jugadores, son otras emociones que se están viviendo y me parece que va a ser un partido muy, muy intenso, al igual que acabamos de terminar con América y vamos a salir a buscar, sacar el mejor resultado que nos favorezca a nosotros para venir a cerrar acá. Y ese resultado, bueno, primeramente será mantener el cero en contra y después buscar, ponernos adelante en el marcado. Profe, vamos, su equipo está dando buenas muestras de lo que tiene, ¿no? Pero, ¿cuál sería la fortaleza de su equipo, Profe? Bueno, buenas tardes. La fortaleza del equipo en sí es la formación completa que tiene desde que ellos llegan acá, que es para lo que estamos trabajando, lo que es todas las fuerzas básicas, para formar en todos los aspectos a los jugadores técnico-táctico y en otras áreas también de desarrollo humano. Y esto lo van a manifestar en la cancha. Esto nos está dando a nosotros una solidez y una conjunción. Estamos siendo un equipo muy solidario dentro de la cancha y la manera en la que nosotros enfrentamos esos partidos es con esa fortaleza que tenemos, con esa unión que nos va generando la confianza de trabajar en todos esos aspectos que te menciono. Entonces, no somos el único equipo que tiene una formación integral, ¿sí? La diferencia es cómo lo manifiestas tú, cómo lo manifiestas dentro de la cancha, cómo lo manifiestas con ellos y qué tanto pones el corazón encima de todo esto. Profe, justo suponiendo que esta pudiera ser alguien que viene a lo mejor de la sub-13 y sub-15, esta pudiera ser la mitad de su formación, ¿qué es lo más importante para el futbolista de esta categoría? Es una formación que tenemos ya planeada, ¿sí? Hay una metodología donde se trabaja algo en la sub-13, algo en la 15, algo en la 17, algo en la 20, para que el jugador llegue lo mejor preparado a las instancias que lo requiere el técnico de primera división. Sin olvidar que el objetivo primordial de las fuerzas básicas es formar jugadores para el primer equipo. Si esta formación viene conjuntamente con triunfos, logros, campeonatos, pues que mejor el jugador llega con muchísimo más experiencia, muchísimos más partidos, más minutos. Y si a esto le aunamos que también dentro de esta formación los jugadores están teniendo participación en selección nacional, pues se habla de que se está haciendo un trabajo bastante productivo. Una fuerte rivalidad con Atlas se han topado ya en instancias similares, profe. ¿Cómo toman ustedes este compromiso en ese sentido? De igual manera, siempre ha habido una rivalidad muy, muy fuerte contra Atlas. Se han jugado finales, se han jugado partidos de torneo normal, y no son partidos normales, es un partido muy, muy intenso, que el que gana celebra al máximo y el que pierde sale muy dolido del juego. Entonces, este partido no va a ser la excepción, hay mucho por jugarse, y vamos a tratar de salir de la manera más inteligente para poder sacar el triunfo. ¿En ese sentido es una serie especial? ¿Por todo lo que cabe mencionar? Sí, por supuesto, por supuesto, lo mencioné hace un momento. Cada partido es diferente y este es un partido muy, muy especial para nosotros. Es el siguiente y es el más importante. ¿Ventaja por cerrar aquí, profe? Ventaja, sí, sí, ventaja, sí, porque estamos con nuestra gente, nuestra cancha, donde estamos todos los días entrenando, sí, pero eso será después del primer partido, ¿no? Ahorita vamos a pensar en el primer partido, que es el que viene, y tenemos que sacar un resultado muy, muy positivo para nosotros. Profe, si no me equivoco, es su tercer torneo aquí en la institución, pero conoce que se han hecho dos dobletes en ambas categorías, los jugadores que han salido de la cantera y se han vendido, los que están en el primer equipo, la sub-13. ¿Coincide con quienes dicen que la de Santos hoy en día es la mejor cantera del país? Pues tú, por todo lo que me acabas de mencionar, lo estás confirmando, ¿no? O sea, yo he tenido una larga trayectoria en diferentes clubes, conozco cómo trabajan Fuerzas Básicas en otras instituciones, y sí te puedo decir que en este momento Santos es una de las mejores, de las mejores instituciones que trabajan en cuanto a la formación, compitiendo también con Atlas, que es una institución que trabaja muy bien con su cantera, y por eso es que se va a dar un partido tan intenso el próximo juego, porque existe esa rivalidad, ¿sí? Pero sin duda, por todo lo que mencionas, jugadores al primer equipo, jugadores que se venden, jugadores que se mandan al extranjero, que provienen de Fuerzas Básicas, jugadores en selecciones nacionales, tanto inferiores como la mayor, esto habla muy bien del trabajo que se está realizando con todos los integrantes de Fuerzas Básicas, con todos los que han participado en la dirección de Fuerzas Básicas, con todos los entrenadores que conforman las Fuerzas Básicas, con toda la gente que está en desarrollo humano, que nos ayuda en las diferentes áreas, psicología, nutrición, medicina, todos estamos haciendo un papel muy interesante, y todos estamos entregados al 100% a la institución, porque la verdad es que te respalda bastante. Nada más, profe, ahorita hablaba de buscar un resultado positivo en el de ida, ¿qué sería? ¿el empate le basta o va por la...? Mira, primeramente tenemos que irlo planteando, la idea es mantener el cero en contra, y de ahí, teniendo un orden defensivo, partir para atacar al rival, hemos trabajado en cómo los vamos a atacar, tenemos ahí algunas estrategias, y buscamos el triunfo, indudablemente que es el triunfo, pero este triunfo tiene que venir presidido de un cero en contra. Ok. Gracias, profesor. Gracias a ustedes.